Muy buena gente, en plural a todos, soy Julian Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y me alegro mucho que estén de ese lado mirando este vídeo porque eso significa que quieren entrenar, que quieren progresar, que quieren ponerse fuertes de cuerpo pero siempre lo digo también de cabeza lo voy a comentar otra vez porque estamos a fin de marzo 2020 por si este vídeo lo ven en el futuro, en este momento estamos con esta pandemia mundial del coronavirus y todos confinados en casa no podemos salir a entrenar a los gimnasios, a los parques o donde quisiéramos y hay que entrenar en casa y siempre lo digo e insisto y lo voy a decir una vez más hay que seguir entrenando por fortaleza mental para no explotar del coco, no venirse abajo, la psicología es muy importante siempre digo que me gusta hacer vídeos para entrenar en casa sin materiales porque hay mucha gente que está en la casa y no tiene nada entonces quiero hacer vídeos para entrenar sin materiales en este caso tengo una comba pero si no tienes comba tienes dos opciones una el entrenamiento que te voy a proponer para hacerlo sin comba o la opción número dos que es la que recomiendo buscar un cable viejo en la casa que todo el mundo tiene que no uses estos cables antiguos de teléfono y con esto te puedes hacer una comba espectacular el cable de la antena de la televisión un cable normal, una cuerda, una soga de colgar la ropa te puedes hacer una comba y te sirve perfecta bueno, como habrás visto en el título de este vídeo hoy vamos a hacer un HIIT no es el HIIT del verano es un HIIT de las siglas en inglés High Intensity Interval Training o lo que sería entrenamiento de alta intensidad intervalos de alta intensidad necesitas tu teléfono para poner el cronómetro o alguna aplicación que te marque el tiempo o un reloj normalísimo, baratísimo con segundero que puedas poner el cronómetro te explico rápidamente lo que vamos a hacer y después lo vamos a grabar todo seguido y continuado pero son 5 ejercicios 30 segundos de trabajo, de entrenamiento y 30 segundos de descanso 5 ejercicios, 30 segundos trabajando, 30 descansando voy a poner la aplicación que tengo aquí son 5 minutos seguidos y no le vamos a dar a la pausa vamos a grabar todo el ejercicio me vas a ver sufriendo de verdad pero antes de empezar quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Patreon, de Patreon que me apoyan, que me piden siempre que los salude a ver si después tengo aire y los voy a ir saludando ahora vamos al lío Start esto empezó Opción saltar comba Opción Skipping Puedes hacerlo más cortito más alto más rápido más lento 30 segundos de descanso lo bueno del HIIT lo que se recomienda en el HIIT hacer ejercicios globales de involucrar muchas articulaciones de que falte el aire no es intensidad máxima sino intensidad alta recuperamos con un poquito de movilidad gente de Patreon luego los quiero ver segundo ejercicio sentadilla con salto lo puedes hacer hasta una punta de pie si no quieres sentar saltando lo puedes hacer más profundo un poco más alto 3, 2, 1, 3 movilidad en el descanso tercer ejercicio ahora viene y mientras tanto aprovecho quiero saludar a Claudia Briones de Chile Emilio Balbi también de Chile y nos vamos un poquito más al norte a Honduras Carlos Salgado Oscar mis Patreons muchas gracias venga que seguimos tercer ejercicio 2, 1 plancha escalador 3, 2, 1 mientras tomo aire saludos para México Edu Macías vamos ahí que siempre está ahí entrenando y me comenta sus entrenamientos Manuel Aceves también de México al Argento querido que el que impulsa todo esto que siempre escribe Hernancito Gallego saludos para Argentina y también Argentina Oso Julio 3, 2, 1 jumping chucks jumping chucks jumping chucks en el cole de chiquito le llamaban el salto militar venga hacer salto militar y ahí vamos 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 3, 2, 1 moviéndote un poquito saludos a mi gente también de España de Patreon José Ángel Josep de Barcelona Noemí de Lleida Sergio Hernández Horno de Luna saludos para todos dato curioso de José de José Ángel que me conoció por Patreon y después hablando él también es de Granada y ahora entrena conmigo vale vamos a seguir mira 1 1 5 5 9 corre el mister va mueve la pierna te dejo un vídeo aquí que este ejercicio ya lo hice hice otro circuito y he reemplazado una pesa por un cartón de leche porque siempre digo se puede entrenar sin material y lo haces como quieras una pesita o cartón de leche quiero saludar también a Rafa Rocha un brasileño que anda por Panamá que también nos mandó unas fotos del gimnasio que montó en su casa muy envidiable toda mi gente de Patreon y a los que no están en el grupo de Whatsapp también saludar Diego, Alfredo, Mar Susana, Luis son muchos vamos para arriba bueno el hit ya terminó fueron 5 minutos y mi consejo es deja unos 2 minutos de recuperación al final del bloque y volvemos a repetir recuerda son 5 ejercicios 30 segundos trabajo 30 segundos descanso descansa ese minuto 2 minutos al final y vuelve a repetir se recomienda se recomienda un entrenamiento HIIT hacerlo durante 20 minutos media hora 40 minutos no hace falta hacerlo más y tratar de no hacerlo menos se puede adaptar a todos los niveles lo haces más fuerte más duro más veloz más lento más profundo más suave y cada uno lo adapta el HIIT es buenísimo porque en poco tiempo y en poco espacio se consiguen entrenamientos de quemagrasa muy buenos ideales para esta época que no se puede salir aumenta la resistencia aumenta el VO2 consumo de oxígeno lo eleva o por lo menos se lo mantiene a los atletas que ahora no podemos salir a hacer series en la piscina o corriendo en la bicicleta subiendo las montañas preciosas nos mantenemos con esto bueno gente eso fue todo espero les haya gustado espero les sirva espero lo hagan y me lo cuenten abajo en los comentarios y aquí bueno te dejo una descripción de los 5 ejercicios pero debajo del vídeo donde hice mostrar más dejo todo explicado como son los ejercicios como se llaman el tiempo que hay que hacer el tiempo de descanso los ciclos que se pueden hacer y me puedes escribir lo que quieras que seguro te contesto también ahí debajo dejo si quieres ser uno de mis Patreon tienes el enlace y si no no pasa nada seguimos entrenando por aquí gracias por estar de ese lado fuerza ánimo en esta época difícil que nos toca vivir y seguimos atentos porque seguimos entrenando porque seguimos progresando hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.